¿Qué tal? Les saluda Adriana Ruggiero. A continuación, un resumen de noticias. Agentes de la patrulla fronteriza atendieron ayer a tres personas que habían sido baleadas. Fueron transportadas al Hospital Mercy de San Diego tras localizarlas en las montañas de Otay, cerca de la frontera. Las víctimas reportaron que al lado mexicano había quedado otra persona agredida. Resultó estar ya muerta. Se sospecha de una riña, precisamente entre bandas de polleros. El ex futbolista de los Cholos de Tijuana, Raúl Enríquez, se presentó en una corte federal de California para enfrentar los cargos por intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos a dos mujeres en el maletero de su auto. La detención de Enríquez ocurrió en la garita de Otay Mesa. Según el abogado de él, esta fue una audiencia para determinar el estado de su detención, donde tuvieron la oportunidad de pedir fianza para su libertad condicional, pero estuvieron de acuerdo en que permanezca detenido o pedirla en cualquier momento antes de su próxima comparecencia el próximo 11 de octubre. Recibió su castigo el hombre que fue arrestado por brincar un cerco y acercarse a los elefantes en el zoológico de San Diego con su hija de dos años en brazos. José Manuel Navarrete enfrenta años de supervisión bajo libertad condicional, ya que fue encontrado culpable de poner a su hija en riesgo en marzo del 2021 y crueldad infantil. Hace más de un mes, Navarrete, de 26 años, no acudió a su primera cita para ser sentenciado y se había girado una orden de arresto. Nos vemos a las 6 de la tarde y las 11 de la noche con más información. Lo que es importante para ti y tu familia está en SanDiegoYa.com. Suscríbete e infórmate ya.